Bienvenidos hermanos nuevamente a nuestro encuentro con Dios al amanecer Hoy, primer domingo de este año que hemos iniciado Domingo en que los cristianos nos congregamos en nuestras comunidades cristianas Para bendecir, alabar y glorificar a Dios Hoy en la Episcanía del Señor Te invito pues para que escuchemos la palabra del Señor Cuando hubo nacido Jesús en Belén de Judea en el tiempo del rey Herodes Magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén diciendo ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle En oyéndolo, el rey Herodes se sobresaltó y con él toda Jerusalén Después de haber convocado a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo Preguntó por el lugar donde había de nacer el Cristo En Belén de Judea Respondieron Porque así está escrito por el profeta Y tú Belén, de la tierra de Judá No eres la menor entre los principales clanes de Judá Porque de ti saldrá el caudillo Que apacentará a mi pueblo Israel Entonces Herodes llamó a parte a los magos Y por sus datos precisó el tiempo de aparición de la estrella Y enviándolos a Belén, les dijo Ide e indagad cuidadosamente sobre el niño Y cuando lo encontréis, comunicadmelo Para que vaya yo a adorarlo también Ellos, después de escuchar al rey, se pusieron en camino Y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos Hasta que llegó y se detuvo en el lugar donde estaba el niño Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría Entraron en la casa Y vieron al niño con María, su madre Y postrándose, le adoraron Abrieron luego sus cofres Y le ofrecieron dones de oro De incienso y de mirra Es precioso, bonito Y avisados en sueños que no volvieran donde Herodes Se retiraron a su país por otro camino Palabra de Dios Este texto que hemos escuchado Es un de los textos que me encantan Porque vemos aquí reflejada El deseo de unos hombres sabios Que se dedicaban al estudio de las estrellas Y un buen día descubren En sus estudios que hacen Que en tal lugar Aparecía una estrella Ya conocemos la historia Y el desenlace de esa historia Y quiero destacar Dos ideas que me llaman la atención Dice el autor sagrado Al ver la estrella Se llenaron y de inmensa alegría Entraron en la casa Vieron al niño con María, su madre Y cayendo de rodillas Lo adoraron Después abriendo sus cofres Le ofrecieron regalos Oro, incienso y mirra Unos personajes De fuera Vienen Y se postran Ante el salvador del mundo Cristo Jesús También nosotros Sin invitación Como cristianos Adorar al Señor Mis hermanos No dejemos De venir Cuando vengamos De la Eucaristía El primer lugar Al cual tenemos Nosotros que acercarnos Adorarnos es Ante la presencia Eucarística De Cristo Jesús Esta es Nuestra primera visión Segunda idea Que quiero resaltar De este evangelio Y habiendo recibido En sueños Un oráculo O sea Los magos Para que no volvieran A heroís Se retiraron A su tierra Por otro camino Mis hermanos ¿Qué nos invita Esta segunda idea? Y es Que si hemos venido Por otros caminos Donde no encontramos Al Señor Hagamos un ejercicio En este día Y busquemos Otro lugar Otra manera De buscar al Señor Pero siempre Busquemos caminos Estos personajes Se fueron Por otro camino También limitaciones Que también nosotros Hoy También busquemos No los caminos De la facilidad Que nos presenta Este mundo Del consumismo Sino que sea El camino De la sencillez De la humildad Solo así entonces Vale la pena Que celebremos Esta fiesta Tan importante La epifanía Hoy en algunas culturas En España Se entregan los regalos A los niños Nosotros lo hacemos El día 24 de diciembre Pero hoy Obviamente es el regalo Para nosotros El regalo más grande Fue Jesús de Nazaret Que Dios Que te proteja En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!